El circuito extremo Empieza a alejar de inmediato A Paulina Riquelme que claro, perdió la ventaja Son trabajando los rojos y los amarillos Para conseguir el resultado óptimo Tres, dos, uno Triunfo del equipo amarillo Con el capitán ahí Con el capitán De repente no sirve de nada entrar con ansia La competencia se va a botar todos los fierros Yo creo que tienes que tener en cuenta las capacidades Yo creo que son buenos competidores Pero si entran así atarantados no sirve de nada Tienen que venir a ensayar, están en ventaja Y espero que se pongan las pilas Si no nos van a mirar picos como equipo Si, necesito que me haga falta mucho más entrenamiento Llego poquito un día Yo no soy deportista Entonces me ha costado más que el resto Tres, dos, uno ¡Vamos! Entrega la campanada al señor Charlie Carlitos B Se viene Cata Lentita pero segura Fiel a su estilo Se viene ahora Gabriel Martina Que ha tenido muchos problemas con la tubería Se va al agua Gabriel Martina ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno lo de Gabriel Martina Podría ser historia hasta argentino Pero se acaba el tiempo Se acaba el tiempo ¡Vamos! Camila se mueve en esta tubería Que muchas veces le ha presentado dificultades ¡Lo va a lograr de nuevo! ¡Muy bueno! ¡Se va bien! ¡Va a pasar la tubería, lo siento! ¡La rubia! ¡Se viene Daniel Barranés En esta competencia estuvo entrenando mucho en la tarde Podría rendir fruto ¡Y gana el equipo rojo! El desempeño de los amarillos fue lamentable Creo que hay mucha desconcentración Siento que no hay unión en el equipo Creo que están todos muy dispersos Pero ojalá que sigan así para que lo sigamos destruyendo ¿Esto va a estar bueno esto? Corre a un solito Posición Bruno Collioni Y lo consigue Camila Nach ¡Y bien! Y lo consigue finalmente Paulina ¡Y lo arrebata Felina Andrés Campos! Hoy día reaccionamos Ayer el equipo amarillo nos vio duro Viene con mucho Me nominaron a la Paulina Me nominaron a mí Hoy día repuntamos Tal vez nos ganamos la primera Hablarimos los mejores Así que hoy día es bueno y malo Pero hoy día nos toca a nosotras Y mañana No, el lunes El martes También es de nosotros Estoy feliz por el truco que tuvimos hoy día Creo que estamos haciendo un trabajo súper minucioso Súper tranquilo No tengo por qué taparle la boca a Charlie Yo creo que la única manera de taparle la boca O de demostrarle que yo le puedo ganar Es la competencia No necesito andar diciéndole a Charlie que voy a ganar No Los calles se ven en la cancha Nada más Quiero decirle a todo el equipo amarillo Por supuesto ustedes también Que la nominación interna Se aplaza por razones de tiempo Para el día lunes Que es un día lunes de eliminación En este caso Nosotros podemos mandar a cualquier persona Cualquier competidor Porque yo creo que Está la Lucía Está este nuevo Daniel Y creo que ya tenemos muchas posibilidades De echar a uno de ellos La celebración de los muchachos Consiguen el triunfo Bueno, le quise dedicar este triunfo rojo A Matías en realidad Porque me implantó el desafío Que quería competir conmigo Y bueno Siento de que Él sabe que voy a ser un buen competidor Y me quiere eliminar Antes que me convierta en uno mejor que él Así que Matías guarda miedo No, mejor no lo guarde Ya tienes mucho Imagina lo mismo en verdad Que venga y se me acerque Y me diga Ah, te gané Porque en verdad a mí no me ganó La victoria y la derrota son en equipo Somos un complemento Como una máquina Como lo he dicho otras veces Y bueno Faltaron piezas que funcionaron mejor Pero él a mí no me ha ganado Y no me va a ganar nunca Oye Rubio Escúchame bien Si hay alguien que te va a sacar Voy a salir yo ¿Me escuchaste? No me desafíes más No me desafíes más No me desafíes más No me desafíes más